El Patronato de Turismo City & Beach del Ayuntamiento de Alicante ha presentado el Plan de Sostenibilidad Turística, una estrategia de la ciudad como destino turístico para 2027. Se trata de un ambicioso proyecto de reorientación del turismo que tiene objetivos como el respeto al medio ambiente, la desestacionalización, la introducción de la tecnología y el fomento de la convivencia entre los residentes y los turistas que llegan a la ciudad. Como ha explicado Sánchez, este plan contempla 22 actuaciones, algunas de las cuales ya se están realizando. Es un plan que abarca mucho y que se centra en esos tres pilares fundamentales en los que está avanzando el turismo no sólo de nuestra ciudad sino a nivel internacional como son la sostenibilidad, que el destino sea mucho más amable con el ecosistema, la digitalización, no se entiende el turismo sin esa pata de digitalizar y dar todas las facilidades posibles y al alcance de la mano al turista y por supuesto la accesibilidad, hacer de Alicante una ciudad turística para todos. En contestación a una pregunta realizada por 12TV, la Edil ha explicado que desde el Patronato de Turismo todavía no están trabajando con la opción del metaverso para promocionar el destino y que esperan propuestas de empresas que puedan construir una realidad virtual de Alicante lo suficientemente atractiva y ajustada a la realidad del destino.